Música Señores y señoritas, Brawlers y Campers, este mes tengo el gusto de anunciarles el challenge de enero Este es el primer challenge del año 2018 y espero que les guste Y bueno es algo muy sencillo, se trata de hacer un video donde actúen como tontos Que sea divertido, ya puede ser en equipo o puede ser en modo solitario Pero ojo, el hecho de que sea algo tonto no quiere decir que sea algo nob, algo de novatos Sino que sea algo organizado y entretenido, como por ejemplo como hacen los asiáticos como ven en el video de fondo Que organizan videos, escuadrones de 6 vs 6 con armas y robos de la misma clase Y forman estos videos que terminan siendo muy llamativos porque tienen cientos de miles de visitas Eso es una idea, es un ejemplo, pero como les digo siempre, ustedes son los creativos Ustedes pueden ponerle su sazón Y atención porque no necesariamente tiene que ser una compilación Puede ser un video de corrido en donde muestres como actúas de forma extraña o tonta Con tu Cossack con un escudo EQ O como actúes con un Shusche con su Bansail O como juegues con tu Natasha con unas Zenith O dos escudos EQ y unas Thunder No sé, es lo primero que se me viene a la cabeza Ustedes son los creativos y ustedes son los que le van a poner ese sabor a su video Para que sea entretenido y sea divertido Porque después de todo de eso es lo que trata este challenge, este reto De hacer videos divertidos y que sean tontos a la vez Que no vayas como por el objetivo del juego que es capturar balizas y ganar destruyendo robots Sino que actúes algo tonto para hacer algo diferente este mes Les repito, puede ser en escuadrón o en modo solitario Si lo hacen en escuadrón solo ganará premio aquel que suba el video Obviamente que lo suba con su ID y su premio El premio va a ser cualquier robot que exista actualmente en el juego O la segunda opción es un arma a nivel MK2 Cualquier arma del juego en nivel MK2 Bueno, yo de fondo aquí en este video les dejaré algunos ejemplos Como ideas que son tomadas por mi de YouTube No son hechas por mi todas Son tomadas de YouTube para que ustedes, no sé Se hagan una idea de lo que queremos con este reto, con este challenge Para que ustedes puedan armar sus videos Recomendación, hagan los videos que no sean tan cortos Que duren más de 3 minutos al menos Si son de 5 estaría muy bien Sería excelente que duren 5 o 6 minutos Para que un video corto sea ganador Tendría que ser muy bueno Pero eso la recomendación de que sean videos en promedio 5 minutos Y bueno, ahora si las condiciones, las reglas para que suban su video Las especificaciones del video Deben poner como título War Robots Numeral W Robot Tonto Challenge Y al lado pueden colocar lo que ustedes quieran Pero esto es lo que principalmente debe llevar el título Repito War Robot Numeral W Robot Tonto Challenge Ese es el hashtag Ese es el título Lo que debe llegar el título obligatoriamente Y el hashtag Si o si debe estar Que es numeral W Robot Tonto Ese es el hashtag En español En inglés fue algo como Fula W Round Pero en español Esta es la versión W Robot Tonto Como siempre En la descripción deben dejar su ID del juego Y el premio que quieren Si es un robot Deben poner pues obviamente el nombre del robot Este va a ser en nivel 1 Y si optan por el premio del arma MK2 Pues van a poner el nombre del arma que quieren En nivel MK2 Así que pues no sé Si quieren por ejemplo un inquisitor Pues ponen inquisitor Si quieren por ejemplo un arma Y quieren la shot train Ponen shot train MK2 Y ese es el premio que recibirán En caso de ser ganador Les repito El video puede ser en modo solitario O en escuadrón El escuadrón puede ser de 2, 3, 4, 5 o 6 personas Si es en parejas no importa Lo importante es que sea un video creativo Y tonto por así decirlo Si lo van a hacer en escuadrón Pues les recomiendo Que usen la partida personalizada Que armen 6 vs 6 O 2 vs 2 Como quieran Pero en la partida personalizada Van a poder encontrarse entre ustedes mismos Y podrán hacer el desmadre que quieran En la partida Si vas a actuar en modo solitario Pues el consejo es que actúen como locos Y que sean creativos como siempre Es decir que hagas reír Al que esté viendo el video Importantísimo No sirven videos viejos Es decir Que descargues un video de youtube De algún asiático Y los resubas como si fuera tuyo No es válido Yo me conozco varios videos Así que no hagan trampa O si llegaron a subir algún video Tiempo atrás Tampoco servirá Solo servirán nuevos videos Subidos a partir de la fecha A partir del 7 de enero Y eso es todo muchachos Es así de sencillo Es así de fácil Lo difícil es hacer Reír al que vea el video Así que Craneensela bien Piensen un buen video Esperamos una gran participación De los pilotos de habla hispana Así que ya saben Nos veremos en el próximo video Y mucha suerte En este challenge ¡Suscríbete al canal!